¡Súbelo! 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 ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! ¡Que entre el bien y los malos se vayan! Que entre mi herido a no se vayan Que entre mi herido a no se vayan Oye que entre mi herido a no se vayan Que entre mi herido a no se vayan Que la mujer soltera su pato y te corte Que entre mi herido a no se vayan ¡Déjalo! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Hay que quitar! ¡No hay que quitar! ¡Y tú! ¡Vamos! Que entre mi herido a no se vayan 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 ¡Suscríbete! Lo malo y se va a estar Que te pierdas con ito y se bata Que te pierdas con ito y se va a estar Tocas Vamos Cotejitas Cierras 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 Tico Oye, muchas gracias por ir con ito ¡Vamos!